Está exactamente igual al primer día que comenzamos a reclamar. La verdad que no tenemos ningún tipo de respuesta y como ustedes pueden ver, bueno, ahora lo novedoso que tenemos es una bomba allá en la esquina, en la esquina de Chile y Huilde, que la verdad sigue, bueno, adornando este paisaje que tenemos de caños, bueno, ahora la bomba. Y bueno, y los vecinos le pueden contar acá lo interesante que es tener una bomba en funcionamiento permanentemente en la casa. Esta bomba, bueno, se puso el último viernes 8 de diciembre con la promesa de que se iban a empezar a hacer obras, pero bueno, estamos ya varios días, cinco días por lo menos que pasaron y ¿qué ocurrió? No, no ocurrió nada. O sea, promesas y dichos que, bueno, por ahí unos dicen que van a hacer una cosa, otro que otra, pero la verdad que no. El señor Furch se había comprometido, él dijo, bueno, denme un plazo de unos 30 días que, bueno, voy a comenzar la obra, pero la verdad que nada, él nos dio un teléfono, un celular, nos dijo que era su teléfono particular para que nos comuniquemos con él, no atiende el teléfono, no recibe mensajes, seguimos todo igual. La verdad que tenemos una nómina de promesas que nos hizo hace un mes, que bueno, nada, no se han cumplido y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y ahora cómo seguimos reclamando? Porque, bueno, tenemos los únicos que nos acompañan a este reclamo, siempre son los medios. También se les ha hecho entrega en la municipalidad de notas, como para que no se olviden de esta problemática y seguir recalcándole todo lo que nos está sucediendo a todos los vecinos, pero la verdad que sigue todo igual. Bueno, una nómina de promesas extensas que veo que tenés acá en tu mano. Decime qué fue lo que te dijeron alguna de las promesas. Y nos dijo que, bueno, que esta obra él la había pedido cinco meses antes de haber comenzado su gestión, que después de la culminación de la obra en la calle Neuquén, si iba a ser presente acá, iban a comenzar a trabajar, que antes de las fiestas esto iba a estar solucionado o al menos iba a estar muy avanzada la obra. Cosa que, bueno, nos parece raro porque yo no creo que en cuanto a 15 días se culmine una obra de esta magnitud, me parece raro. Nos trajeron los caños que, bueno, estos caños que están acá en la casa de la vecina, le dijeron que en una semana se los sacaban, los caños continúan ahí. Son caños que él mismo nos dice que los trae de otra obra, que son caños usados. O sea, cuando los instalan acá eran caños con líquidos cloacales que los instalan en la casa de la vecina. Acá, bueno, tenemos, ustedes ven, dos estivas bastante importantes. Nos reconoció la precariedad con la que estaban instalando, que estaba instalada la bomba en la esquina de Childe y Huilde. Huilde ahora pusieron una bomba más grande, la verdad que nada. ¿Qué función cumple esa bomba? Le dijeron. No sabemos. Y después también ese mismo día la gente de Zoonosis también se puso en comunicación y nos dijo que se iban a ocupar del tema de las ratas porque tenemos una invasión de ratas impresionante. Y bueno, todas promesas, promesas, promesas y más promesas. Así que, bueno, nada, un abandono total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!